Quiero estar junto a ti cuando más feliz estés viviendo Y poder secar tu llanto cuando estés pasando un mal momento Ser quien te haga un rey y si te sube la temperatura Quien te abrigue si hace frío y te trate siempre con ternura Me importa si ríes y sueñas o lloras Me pongo celoso cuando te enamoras Y sufro contigo cuando te traicionan Después yo te ayudo a olvidar tus derrotas No me tomo en serio el papel de tu amigo Porque lo que quiero es quedarme contigo Pero mis señales de amor no te llegan Siempre a mi cariño le has puesto barreras Yo hubiera llenado tu mundo de amor Me importas de sobre el problema que a ti no te importo yo Por ti estoy loco Por ti estoy loco Loco Si ya era atrás Hoy se ha vuelto letal Sería fatal Que viviéramos el pasado Pero aún así No te quiero olvidar Tú me conoces Yo siempre sigo un poco aferrado Si he de morir Que me muera Y esto me pasa a mí Por tanto recordarte Soy un loco aferrado Y aunque duela Y le gusta a quien le guste Le pese a quien le pese A mí me vale mami lo que diga la gente Yo te busco en mi pasado Y si te encuentro mi amor No te vas a escapar No hay de mi nunca tendrás Loco Por ti estoy loco Loco Por ti estoy loco 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 Por ti estoy loco Por ti estoy loco